Miren qué paradójico y también pues algo de karma, no sé si ustedes crean en el karma, yo repito la palabra, no creo en eso, pero para que se entienda, un actor que trabaja en series de narcos, las narcoseries en Netflix, fue secuestrado en el nevado de Toluca, eso lo compartió el compa de Saboteamos, perdón, sigan su cuenta arroba saboteamos, él comparte muy buena info, vale la pena seguirlo, dice lo siguiente, qué paradoja, Alejandro Sandí, actor que interpreta narco en Netflix, fue secuestrado por un comando armado hace rato en el nevado de Toluca, me pregunto si ya sabrá la embajada Francia en México, que además un ciudadano suyo fue levantado, así el reino de Alfredo del Mazo, el delincuente, miren nomás, qué cosa, y compartió la nota que es la siguiente, está publicada en medios de, este es del Estado de México, de Metepec, si mal no tengo entendido pegadito a Toluca, miren lo que dice exclusiva, comando armado levanta actor Alejandro Sandí y a un turista francés en el nevado de Toluca, el actor Alejandro Sandí, así como un ciudadano francés, habrían sido levantados esta mañana, cuando paseaban en el nevado de Toluca, no han sido localizados aún, 26 de noviembre de 2019, 24, perdón, esta mañana un comando armado se habría llevado una camioneta, así como al menos un par de personas, incluido el actor Alejandro Sandí dentro de los límites de Sinacantepec, en la zona alta del nevado de Toluca, Alejandro Sandí, secuestrado en el nevado de Toluca, reportes extraoficiales a los que ha tenido acceso Apocalipti.com, refieren que uno de los desaparecidos es el actor Alejandro Sandí, su pareja de nombre Vanessa, junto con su mascota, acudieron a pedir auxilio a policía que se encontraba en la zona, en otro incidente separado, minutos después, a las 8 horas, también otro turista francés habría sido levantado, ambos turistas hasta esta hora se encuentran en calidad de desaparecidos, en la zona se ha desplegado un intenso operativo policial y militar para tratar de dar con los delincuentes, quienes se habrían llevado también una camioneta jeep blanca con placas del estado de Morelos, hasta el momento no se tiene confirmación oficial acerca de la identidad y paradero de las personas, no obstante que reportes de Apocalipti confirman que uno de los secuestrados es Alejandro Sandí, el actor que ha salido en series de televisión como Señor Acero, La Rosa de Guadalupe, Señor Ávila o como comandante en El Señor de los Cielos se encontraba vacacionando en esta zona del Estado de México, hoy una parte del Nevado de Toluca lo sé re bien, yo ahí hice un proyecto de investigación, pertenece a Sinacantepec, una parte y la otra del otro lado pertenece al municipio de Calimaya, es un parque muy grande esta zona del Nevado de Toluca, se le conoce como el parque de los venados a la entrada de ahí del volcán y pues bueno ahí está el karma ¿no? ¿es karma o qué es? las narcoseries y miren hay de narcoseries a narcoseries, esta yo nunca la he visto pero ya me imagino dicen que son como telenovelas, yo les voy a recomendar una para que vean cómo se puede incluso tratar el tema del crimen organizado con todo lo que representa la brutalidad, las traiciones, la gente involucrada, los niños, etcétera, etcétera, búsquenla, se llama Top Boy, es sobre el narcotráfico en Reino Unido y les voy a recomendar otra que es igual muy buena, son me parece cuatro temporadas incluso, Gomorra, está basada en el libro de Roberto Sabiano del mismo nombre, Gomorra, es buenísima, de verdad buenísima, ahí se expone qué es el crimen organizado, sin toda esa parafernalia de decir mira ganan mucho dinero, camionetotas, viven revien, playas, no, 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 vean esas, de verdad les van a llamar la atención y se aprende sobre todo, se aprende, por lo tanto pues digo, perdón, mientras tanto pues ya saben, se ha secuestrado un actor que hacía narcoseries o hace narcoseries.